Es carricasco, aquí termina mi euskera. Bueno, buenas tardes. Yo tengo ya edad para no ponerme nerviosa, la verdad, pero no sé por qué estoy muy nerviosa y emocionada en este congreso. Debe ser que la presentación ha sido cierta menos el final. O sea, el trifálico este a caballo me ha hecho la herida. Sí, yo estaba en el Gobierno hace unos meses con Lina Galvez y vamos a intentar experimentar y explorar algunas cosas y ha sido muy rápido. O sea, el ex, me tenéis que poner en el programa que no ha dado tiempo de cambiar en la web, ya lo han cambiado. Ya les avisé que esto podía ocurrir. Y efectivamente, estoy un poco impresionada porque en otros territorios, yo sé que ya lo habéis experimentado, pero yo tengo la herida abierta todavía y entonces asumo totalmente lo que ha dicho Marina. Estoy por decir, volver a poner la charla de Marina y yo ya no tengo mucho más que decir, pero creo muy importante el que el adversario principal es este patriarcado neoliberal que ha entrado, que ha entrado ya en muchos sitios, que yo creo que ahora en Andalucía ha entrado en su versión más lograda y que su estrategia es adelgazar el Estado, vaciarlo, empresarializarlo, desregularizar los derechos y regular el mercado para sus intereses. Porque sí que regulan, pero regulan para sus intereses y desregulan todo lo que tenga que ver con derechos nuestros y con derechos en general. Y esa gobernanza neoliberal, que es la encargada de dar teoría de gestión a todo esto, pues ya lleva tiempo, ¿no? Ya lleva tiempo que está patrimonializando, mercantilizando. Lo hemos visto aquí, incluso en nuestra Constitución. Vaya, se ha cambiado dos veces y una de las veces ha sido en estos aires de garantizar sus intereses antes que garantizar derechos. Ese es el contexto que me he olvidado de dar la gracia. Ya he dicho que estoy muy emocionada y quiero dar las gracias a Ana y a las organizadoras de este Congreso y de poder compartir. Aunque estoy en estos momentos, ya os digo, como vengo así un poco de las heridas, pues estoy un poco… No, estoy muy centrada. Pero bueno, intentaré en este contexto aportar algo, ¿no? Aportar algo en un tema muy pragmático, porque vamos a hablar de un tema muy pragmático y que se nos desliza a veces hacia el aspecto técnico. El compañero que habló al principio hablaba. Dice, bueno, son cosas técnicas. Si son cosas técnicas, ¿resuelven problemas políticos? Es decir, aquí, asumiendo lo de las dos patas que decía Marina, ¿no? La importancia de trabajar desde las instituciones y de trabajar con el movimiento feminista que ponga sobre la mesa dónde están los problemas, tenemos que conceptualizar, como decía Celia Amorós, o lo que es lo mismo, como dice Castel, por ejemplo, que el poder se ejerce a través de la creación de significados, pues en esta época tenemos insignificantes andando por ahí sueltos, dando vueltas, cambiantes, y que hay una batalla por ver quién le dota de significado. Y ahí está la hegemonía de quién conseguirá dotarle de un significado u otro. Por ejemplo, feminismo. Ayer creo que se decía, bueno, feminismo, hemos conseguido desde la calle introducir la palabra en la agenda, hemos introducido el concepto feminista. ¿Qué pasa? ¿Se va a vaciar? ¿No se va a vaciar? ¿Lo usamos? ¿No lo usamos? Pues realmente esa es la batalla por la hegemonía. Es decir, el neoliberalismo va a intentar vaciarlo, vaciarlo entero, y venderlo, mercantilizarlo, convertirlo en un producto de consumo, hacer camisetas, hacer documentales, hacer anuncios publicitarios y nosotras intentaremos y estaremos luchando por que ese concepto tenga la carga transformadora que tiene que tener. ¿Usarlo o no usarlo? Pues yo creo que lo tenemos que usar en la medida en que estemos usándolo porque sabemos que va a tener esa carga transformadora y no usarlo cuando sepamos que no tiene esa carga transformadora. O sea, tendríamos que ser, digamos, defender nuestra significación como estamos haciendo, resignificando todos los conceptos. Y como ese, todos, lo de género, a mí me ha encantado el planteamiento de Marina, que a veces que no se atreve una, pero es decir, es que nosotras queríamos que el género desapareciera y de pronto se está solidificando y diversificando y es complicado, es decir, es complicado. Pero bueno, eso no, si hay tiempo luego entramos a algo, pero vamos, no, es un terreno muy complejo y no creo que haya tiempo para abordarlo ahora. El tema mainstreaming, que es lo que un poco me habéis pedido de entrar en lo concreto en qué está pasando ahí en este contexto de este patriarcado neoliberal que está en algunos sitios, que viene con fuerza en otros y que es unos aires mundiales, globales, que tenemos que estar preparadas y preparados para trabajar desde esa ofensiva. El mainstreaming, el debate es ¿es una estrategia válida para transformar o no lo es? Es decir, yo creo que no ese es el debate, sino cómo significamos el mainstreaming para que sea una política transformadora como en principio estaba previsto que fuera. Es decir, cuando en Pekín y probablemente Marina lo tendrá más cerca y lo recordará, o sea, en Pekín, en el año 95, que ya nos vale, que hace 24 años, que hace 24 años que hemos quedado congeladas en la estrategia transformadora, es decir, hace 24 años y nos estamos preguntando hoy retos y claves para desarrollar el mainstreaming, 24 años después. O sea, que algo pasa, algo pasa. a pesar de que muchas de aquí nos hemos dejado la vida en eso y hemos explorado todos los rincones que hemos podido explorar y es un trabajo muy importante. Pero, indudablemente, algo pasa. Cuando ya se plantea en Pekín, aunque aquí en España hemos sido siempre un poco retrasadas en el desarrollo del estado de bienestar, en el desarrollo, pero ya en los tiempos que corrían, en el año 95, ya eran tiempos de ese neoliberalismo, tendrá que ver eso de cómo se formula esa estrategia porque la definición es impecable, la definición la tenemos que comprar, es decir, no podemos limitar los esfuerzos a unas políticas específicas, tenemos que abordar un tema estructural, es impecable, es decir, eso es un enfoque dual, la Unión Europea lo sigue definiendo estupendamente al año siguiente, es un enfoque dual, es decir, no es que el mainstreaming venga a sustituir a una política específica, sino que el mainstreaming es una instancia en la que integra la política específica y va más allá, o sea que ningún problema, quien quiera y es que debemos seguir con la política específica, es que si no seguimos con la política específica el mainstreaming no está bien aplicado, porque en la medida en que se identifica una desigualdad concreta con unas mujeres concretas hay que aplicar una política específica concreta y una acción afirmativa, así que realmente el mainstreaming para nada desbanca, digamos, a la política específica, sino que va más allá, con lo cual el discurso es impecable. Entonces, ¿qué pasa? Pensando en qué podía yo aportar al debate, es decir, sobre elementos que pueden haber influido en que esta estrategia no sea realmente transformadora, más allá de algunas experiencias concretas de sitios en los que han confluido determinados factores y ha hecho que sí lo sea, pero en general vivimos que no. Claro, el mainstreaming se define ya de entrada como un tema procedimental. Normalmente en las conferencias mundiales, pues no sé, medioambientales, tal, se ponen objetivos concretos a lograr, ¿no? Retos que luego tú pues ya verás cómo lo consigues, pero que son objetivos concretos a lograr. Aquí no, es decir, aquí se le da ya un aire gerencial y me empieza a sonar y me empieza a resonar un poco esos aires neoliberales donde convierten la administración en una empresa y empiezan a gestionarlo todo técnicamente, se le da, se tiene más que ver porque es de proceso, a veces dices que es complejo, complejo, técnico, técnica, por ejemplo, la representación equilibrada, cuando se trata el tema de la representatividad o del acceso al poder, 40-60, 50-50, en principio eso está más claro, es decir, que luego puede tener más debate, es decir, si realmente tenemos que añadir de que no todo vale lo mismo, el que las mujeres que accedan pues vengan con unos planteamientos, etcétera, pero en principio el 40-60 o el 50-50 en cuanto a la representación es un tema que está mucho más clarito, pero el mainstream en todos los demás ámbitos se define y yo creo que la definición, la primera definición que empezamos a utilizar es del Consejo de Europa, yo sigo manteniéndola porque luego se ha ido trasladando, pero yo creo que lo más clarificadora es ¿qué requiere el mainstream? requiere un nivel de conocimiento, ¿no? un nivel analítico, tenemos que aplicar la perspectiva de género, tenemos nuevos marcos interpretativos, tenemos que reconceptualizar, tenemos que comprender esa realidad, la interseccionalidad entra perfectamente ahí y ya lo estábamos haciendo a lo mejor de una manera más o menos intensa porque también la realidad a lo mejor nos lo demandaba más o menos sin ponerle ese nombre, ¿no? En segundo lugar, capacidad política, un nivel de intencionalidad, de aplicar el principio de igualdad, la responsabilidad del Estado, introducir esa igualdad, capacidad política y el tercer, el tercer requisito, un nivel de gestión capaz de organizar todo lo necesario en la Administración para que eso fuera posible, el punto uno y el punto dos, o sea, el que ese marco interpretativo comprendiera la realidad y tuviera identificado los factores de desigualdad claritos y que fuera capaz de llevar a un proceso de toma de decisiones de capacidad política para que ese principio se incluyera y se cambiaran las políticas y estamos en la cocina que es ese punto tercero de cómo organizamos los procesos, incluidos los procesos de interlocución con el movimiento asociativo, con el movimiento feminista. Es perfecto, es perfecto, es decir, tampoco tenemos nada que objetar, entiendo. Por poner un ejemplo, ¿cuál es la primera materialización que se hace del mainstream? Vamos a pensar que es el impacto de género, porque es la primera cosa que nos viene, oye, ¿qué tenéis que decir? El impacto de género que tiene vuestros planes de desarrollo, vuestras normas, vuestras tal... Vale, perfecto, ya tenemos algo más concreto, el impacto de género, pero es que el impacto de género se transforma a los dos renglones en informe de impacto de género. Volvemos a hacer un proceso formal, es decir, hasta tal punto es un requisito que queda al final formal a no ser que se den condiciones de voluntarismo, de condiciones determinadas, pero yo estoy hablando, digamos, de elementos independientes del voluntarismo o las circunstancias de alguien con voluntad y capacidad de hacer un cambio, es decir, algo que dijéramos es que el mainstreaming así planteado, digamos, venga casi quien venga, entre comillas, puede funcionar. Bueno, pues se ha convertido, el impacto de género se ha convertido en un informe. Es más, los ejemplos concretos que tenemos, es decir, decíamos, bueno, es que una norma, un plan que no lleva informe de impacto de género es que se puede anular, estábamos encantadas de la vida. Bueno, pues a no ser que tengáis más información, o sea, lo que se impugna y anula porque no tenía el informe de impacto de género, el que yo tengo más cerca fue un plan de ordenación del territorio de la Costa del Sol que fue el único resquicio que encontraron los gabinetes con intereses urbanísticos especulativos y lo único que consiguieron para poder tumbar ese plan de ordenación del territorio fue que no llevaba el informe de impacto de género. Entonces, bueno, es decir, esas son realidades que tenemos ahí y que por lo que me han contado algunas compañeras algún caso más parecido hay por ahí. Entonces, ¿qué elementos podríamos reflexionar para mejorar, digamos, para invertir esta situación? Bueno, el punto uno es el tema de la regulación, es decir, el tema de la regulación en todo esto es mínima, se repite, sale una ley que yo creo que ya no me da tiempo a reflexionar sobre la ley de igualdad, la importancia que tuvo, pero el paradigma que tienen esas leyes de igualdad, que si habéis leído el libro de Iris Jung sobre la responsabilidad de la justicia, cómo son normas que aluden más a la responsabilidad de quien las aplica que a un sistema sancionador o un sistema prescriptivo, ¿no? Bueno, entonces, la regulación es mínima, hay algunos aspectos que desde la Unión Europea salen, vamos repitiendo, vamos repitiendo y frente a una regulación mínima hay un montón de guías, yo eso sería para un capítulo aparte, porque lo de las guías es espectacular, es decir, tú abres además una guía, es que yo, la última que he visto, es que, era yo, pero vamos, es que me ha parecido espectacular, buenísimas, oye, no digo que no sean buenas, buenísimas, es decir, esta guía se llama, a ver si lo he apuntado por aquí, dice, guía para garantizar la representación equilibrada en los tribunales, jurados y mesas de representación, veo en la introducción y dice, es que se está incumpliendo, entonces, como se está incumpliendo la representación equilibrada en tribunales, jurados y mesas de representación, vamos a hacer una guía. Yo misma he hecho muchas, es decir, la última que todavía se está editando es cómo incorporar la perspectiva de género a la evaluación de políticas públicas, de verdad que cuando empecé en ese proyecto yo no quería hacer una guía, pero yo no sé cómo he terminado haciendo una guía, es la única salida que me han dejado. Digo, bueno, pues vamos a hacer la guía, si es la única salida que tenemos para algo servirá, que seguro sirve para algo y ha quedado estupenda. Ahí está la guía, en la periferia, muy interesante. En los procesos formativos, porque hay buenísimas formadoras y seguro aquí hay, que yo sé que hay muchas, hemos hecho procesos formativos estupendos, la gente ha quedado encantada, pero siempre llega un momento, porque mira, los procesos decisorios los hemos fraccionado, los hemos diseccionado, era todo, estaba todo preparado, los datos, el análisis, la perspectiva, todo, todo, y ahora había que tomar la decisión. Y entonces decía la gente del curso, aquí tiene que estar mi jefe o mi jefa. Entonces, pues tendremos que regular, es decir, pues tendremos que regular, porque además estos aires neoliberales, lo que decíamos, desregulan los derechos y regulan el mercado y regulan la competencia, que es lo que más les preocupa. Entonces, creo que es un mensaje que yo en este proceso de reflexión tengo claro. Si podéis, antes de que lleguen los jinetes, regular todo lo que podáis, es decir, y muy concretito, no lo dejéis metodológico, o sea, intentar que sea muy concreto, porque es que si no lo van a interpretar y ya estamos viéndolo de quién crea los significados, ¿no? con lo significante. Bueno, dejamos ya lo de las guías, porque eso daba mucho, pero no me da tiempo. Bueno, la responsabilidad, el segundo punto, la responsabilidad con la igualdad se desplaza, se desmembra, este es un problema, es decir, porque la realidad nos está haciendo que desde las instituciones se responda. este propio planteamiento del mainstream, es decir, hace que cada delegación, consejería, ministerio, tenga que incorporar la igualdad en sus políticas, pero ¿qué ocurre? Que en lugar de transformar los organismos de igualdad y dotarles de personal, estructuras, normas, para poder coordinar esa política, porque es que además hablamos de políticas de igualdad, yo voy a hablar de política, porque es una, es como si hay políticas, no, la política medioambiental será una, la política de salud, la política y de igualdad, pues habrá que coordinarla, dar directrices y residenciarla en un lugar del gobierno, pero se desmembra. En algunos lugares puede que no, es decir, yo estos son las claves de cómo yo creo que puede funcionar mejor, por favor, que no se desmembre, es decir, que tenga que estar en los sitios, en todos los departamentos, sí, pero que tenga que estar residenciada la competencia de verdad, la ley foral que he estado viendo de aquí, yo creo que lo habéis planteado muy bien, es decir, y que realmente, pero en otros sitios, no ocurre así, entonces, se va desmembrando, surgen, por ejemplo, los presupuestos con enfoque de género, no, no, vamos a suponer una comunidad autónoma que lleve muchos años haciéndolos, por no señalar, pues, muy interesante, es decir, hay un compromiso, llevan muchos años, hace unos informes de impacto de género con el presupuesto estupendo, ¿qué ocurre? Pues, bueno, algo parecido, a mí me lo ha recordado el compañero de Islandia, cuando esto del género acaban pensando en lo hombre, que tiene que estar con nosotras, pero no en este caso, es decir, para identificar brechas, pues, decían allí, esto como es el informe, como es el tema de género, pues, estamos preocupados porque los chavales están dejando los estudios y se van a la obra, porque ganan más, y yo decía, pues, yo lo siento mucho, es decir, que es verdad, que eso habrá que solucionarlo, pero es que el informe de impacto de género del presupuesto me parece que debería alinearse con los objetivos de una política de igualdad y a lo mejor hay otras preocupaciones que nos están preocupando mucho, entonces, ese es uno de los problemas del desmembrarse, es decir, que no hay un liderazgo político, o sea, no hay una norma clara, son normas que aluden a la responsabilidad, no hay una norma clara y el liderazgo está dividido, o sea, no hay un liderazgo potente, pero no es porque hagan dejación los organismos de igualdad, es que no se les da ese espacio, es que no tienen ese poder, es que no se permite ese poder, es decir, porque eso no ocurre por casualidad y además ocurre lo mismo en todas partes, es decir, algo ocurre estructural también, ¿no? Bueno, en conclusión, me quedan cinco minutos, pues, algunas conclusiones, el Estado en todos sus niveles de gobierno y administración tiene una responsabilidad con el derecho a la igualdad de las mujeres, tiene una responsabilidad, no sé si habéis leído que me parece muy ilustrativo y muy sencillo el texto de Alda Facio que está en internet, que se llama así, la responsabilidad del Estado con el derecho a la igualdad de las mujeres, eso es una de las conclusiones de que ese derecho, el Estado tiene que garantizarnos ese derecho, que el cambio, yo espero ver la reforma constitucional y ahí tenemos tarea para conseguir, aparte de otras muchas cosas que cada cual intentará, intentaremos, pero bueno, tendremos que incorporar ese principio, ese derecho subjetivo de las mujeres que estamos ausentes ahora mismo de la Constitución, porque de ahí vienen muchos de los problemas que ocurren, es decir, porque en nuestro marco fundamental estamos absolutamente ausentes como derecho subjetivo de las mujeres. Segundo, claro, las mujeres nos hemos echado la calle y parece que vamos a cambiar el mundo solas, es que las mujeres somos las más perjudicadas de este patriarcado neoliberal, somos las más perjudicadas, es que el contrato sexual que está detrás de lo que yo luego paso a la ola anterior, es decir, ayer se dijo también, pues era el salario familiar, era una serie, un pacto, pero es que ahora a mí me da la impresión y siguiendo también cuando Rosa Cobo decía cuál es el aspecto central de esta cuarta ola, es como si hubiera un contrato sexual que está detrás de este patriarcado neoliberal, que es el acceso al cuerpo de las mujeres, que es convertir el cuerpo de las mujeres, mercantilizarlo a trozos y convertirlo en batalla, o sea, eso es lo que les han ofrecido a ellos para que acepten unas condiciones, iba a decir, de mierda, o sea, entonces, bueno, pues de alguna manera es como las rehenes, o sea, y es que nos hemos tenido que echar a la calle porque somos conscientes de que esa figura del patriarcado neoliberal, esa persona emprendedora, estupenda, que invierte en su educación, que monta una actividad empresarial, que da igual que sea una empresa unipersonal, que una de cien personas le llamamos igual, es decir, esa figura ilusoria sobre la que proyecta y nos va convenciendo el patriarcado neoliberal que es real y que nos tenemos que sacrificar, además, para que el sistema funcione, porque si no, no funciona, pues eso es ilusorio y está sobre el trabajo invisibilizado todavía más de las mujeres y encima sobre una mercantilización del cuerpo de las mujeres, Entonces, es una situación muy, muy de reverdecer, digamos, esa opresión del patriarcado, ¿no? O sea, que coincido con las que habéis dicho que no es que digamos ni un paso atrás, es que son varios pasos adelante porque esta situación tenemos que controlar las condiciones de la vida, ha llegado un momento en que yo creo que se han pasado un poco de la raya, bueno, se están pasando mucho en otros territorios y aquí también como nos descuidemos pues vamos a esta regular. Tercero, el reactivar la política porque otro de los argumentos que se utilizan desde este neoliberalismo global es desprestigiar la política, es decir, todos son iguales, la política además es cortoplacista, son cuatro años, realmente aquí hay que generar una gobernanza basada en importar metodologías de la empresa y que conste que yo he trabajado la excelencia, he trabajado la calidad, o sea, yo me lo he ido creyendo todo y he ido incorporando y explorando, es decir, que hablo desde el conocimiento de causa y pongo sobre aviso con que hay que diferenciar lo que es un aparato administrativo que funcione y lo que es un gobierno, es decir, hay que diferenciar, no es lo mismo y hay que diferenciar lo que son problemas políticos y decisiones políticas y lo que podemos hacer a un nivel técnico. Más cosas para, bueno, reforzar las estructuras que ya lo hemos dicho, no desplazar esa responsabilidad hacia abajo y hacia el lado, que es la misma filosofía neoliberal de que va desplazando todo hacia la responsabilidad individual, es decir, que si no has tenido éxito pues es que no has sabido invertir bien en tu educación o que no sabes gestionar bien tu inteligencia emocional o etcétera. Es decir, esa misma filosofía que se aplica incluso a la propia responsabilidad con las políticas de igualdad. Bueno, la necesidad regulatoria que ya lo he comentado y la interlocución. La interlocución con el movimiento, la interlocución con el feminismo. Yo también he estado en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres y lo he vivido y veo las dificultades que tiene que eso sea una posibilidad real de transformar por muchas razones. Es decir, por tal como están configuradas por la falta de autonomía que tienen, muchas veces por la falta de reconocimiento que ese propio organismo de igualdad tiene en el Gobierno. Es decir, que tú pretendes negociar y te reconozcan como interlocución para las políticas de ese organismo y realmente es muy difícil porque no hay realmente ni siquiera el organismo que tú eres ese consejo de participación y consultivo de ese organismo de igualdad y no hay ese reconocimiento. El tiempo ya se me fue, se me apagó, pero bueno, que el sujeto político yo asumo y repetiría las palabras de Marina ese llamamiento permanente a la unidad porque me parece fundamental, pero a mí quien me define el sujeto político ¿sabéis quién es? El patriarcado. Es decir, el patriarcado tiene muy claro, pues a quien el patriarcado oprime como tal es el sujeto político del patriarcado y para mí que somos las mujeres. Muchas gracias. 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 Gracias.